hola amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo ahora les voy a mostrar lo que es la comunidad de lo más linda es una comunidad muy pequeña ahora ya vengo de regreso de tierra fría lo seguimos aquí este camino miren entonces muchos lo van a poder se van a poder se ubicar así bueno seguimos el recorrido acompáñenme y eso es para la comunidad de lo más linda entonces aquí vamos a seguimos el recorrido como pueden observar miren amigos es una comunidad muy pequeña pero va creciendo también y pues como colina está entre parra tierra fría a un costado pues es este también muy importante verdad entonces aquí se dar cuenta que pequeño es lo más linda y voy a parar vamos a probar miren ¡Vamos! Sigue mi recorrido Aquí seguimos, miren Llegamos a lo que es La comunidad de Loma Linda Lo he repetido es una comunidad muy pequeña Pero importante porque Loma Linda con Parra y Tierra Fría Como ven Parra, digo perdón Tierra Fría Está grande Parra está creciendo En algunos años más Tal vez ya están unidos junto con Loma Linda ¿Verdad? Son los tres juntos Así como va Este, va creciendo Ya estamos aquí por entrar Este es el camino que me traen De acá del lado de Tierra Fría Entonces aquí voy a parar, miren Desde aquel lado hay Hay sorgo Como pueden observar Miren Ahí viene un carro Ahí me hago para allá Aquí pueden observar Este lado, miren Por aquí viene Aquí van pasando el gas Por aquí seguimos Aquí voy a parar Aquí voy a parar, miren Como pueden observar Entonces aquí vamos Aquí el camino no sé hacia dónde nos lleva Pero ya en alguna otra ocasión Los voy a hacer Los voy a mostrar, ¿verdad? Ahora sigo mi recorrido Por acá Para lo más linda Aquí está, miren Como pueden ver Por acá me paro por aquí Podemos observar amigos Miren Qué bonitos paisajes Miren ahí hay papayas ¿Cómo está la ropa de papayas? Miren Esta es parte ya de la comunidad de Loma Linda Que se encuentra Se encuentra cerca de Está entre Parra Y Tierra Fría Seguimos aquí el recorrido Miren amigos Y por favor no olviden Suscribirse a mi canal En YouTube Martínez Márquez Entertainment Buenas Entonces aquí es lo más linda Miren aquí seguimos De aquí ya estos Son parte de la Aquí es lo más linda, ¿verdad? Miren Vamos a observar Es parte de la Loma Linda Como pueden ver amigos Buenas tardes Esa es la Loma Linda, ¿verdad? Sí Ok, gracias Muy bien Una tienda Como pueden ver Déjenme parar aquí Para Que puedan ver, miren ¿Qué pasa? Están bonitos Mis amigos Aquí en Loma Linda Miren Podemos observar Entonces aquí Seguimos Seguimos El recorrido Aquí es lo más linda Hay una trayectoria Y aquí es lo más linda 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 Como pueden observar Amigos Ya están diciendo La más linda ¿Verdad? Voy a ver Y aquí es lo más linda Y aquí es lo más linda Y aquí es lo más linda Entonces Sigo aquí el recorrido Este camino me lleva A Parra Buenas tardes Entonces No olviden suscribirse A mi canal Por favor amigos Ah, miren Aquí está Sanjuditas Miren Qué bonito Aquí se los muestro Hace poco Que acaba de pasar Su día ¿Verdad? Como pueden observar Entonces Seguimos El recorrido Amigos Miren Ya esto me lleva Hacia Parra Para acá adelante Pueden ver Para enseñarles Enfocarse aquí Miren Hacia Parra Miren Una Hacia Parra Hacia Parra Hacia Parra Como pueden observar Y aquí es lo más linda Bueno, ya me resalgo de lo que es lo más linda. Como ven amigos, entonces vamos a... Y voy a agarrar el camino para Parra. Entonces no se olviden de darle like. Compartir con todos sus... Contactos, amigos y familiares, miren. Miren lo que es lo más linda. Oh, aquí vamos a ver. Miren, aquí está un letrero. Que dice... Aquí está, miren. Guanajuato. Pueden ver. Programa de rehabilitación de caminos rurales. De camino rural, comunidad Loma Linda. Municipio de Cortazar, Guanajuato. Aquí es lo más linda. Como podemos ver ahora, amigos. 430 personas beneficiadas. Esta es la comunidad de Loma Linda. Loma Linda, municipio de Cortazar, Guanajuato. Como pueden ver, amigos, ven. Entonces espero que les guste este video. Compártanlo con todos sus amigos, familiares. Y en sus redes sociales, por favor. Y seguimos el recorrido. Ya para salir allá de lo que es Parra. Vamos a ver. Vamos a ver. Compártanlo con Parra, miren. Entonces aquí se van a... Muchos se van a... A ubicar, ¿verdad? Se van a dar cuenta. O van a... A recordar, miren. Qué bonitos paisajes, ¿verdad? Como pueden ver. Como pueden ver. Entonces aquí seguimos. Y ya este es mi recorrido. Para conectarnos a Parra. Y ahorita se van a... Se van a ubicar o van a ver dónde... Dónde vamos a salir cuando vean los... Si ven nosotros mis otros videos, ¿verdad? Veanlos, por favor. Están muy buenos todos mis videos. Y si les gusta que yo vaya... Y grabe algo en su comunidad. O en alguna comunidad. O en algún lugar. Contáctenme, por favor. Con mucho gusto lo hago. Sin ningún compromiso. Por ahí está mi número. Mi información y... Y con mucho gusto voy. Y lo hago. Entonces aquí voy. Y ya vamos a conectar a... A Parra. Por ejemplo, este camino, miren. Entonces se me lleva para acá. Miren. Sí. Aquí viene siendo la... La Panamericana, la que va para... Allá para Jarral, para Bahía de Santiago. Para allá en algún otro momento se los voy a mostrar. Pero por lo pronto dejen salir aquí a Parra. Miren. Allá va la carretera, la Panamericana. Allá se ve a lo lejos. Pero ahorita vamos para acá. La panamericana. ya vamos a llegar aquí a Parra, miren amigos como pueden observar que bonitos paisajes, verdad que bonitos paisajes y ya pronto vamos a llegar aquí a Parra, donde comencé, si recuerdan los otros videos, si ven los otros videos se van a dar cuenta bien amigos, ya falta poco para llegar, ahora déjame paro por aquí, para enfocarles el camino miren, que hermosa panorámica pueden observar hacia este lado bueno amigos, dejen, llego ahí en la intersección para poderme decir hasta pronto y verlos en el siguiente video, verdad espero les guste en estos videos, que estoy subiendo, y al igual, si gustan que vaya a grabar algún video de alguna comunidad de ustedes déjenmelo saber, están mi información en la página de youtube, por favor, con mucho gusto lo haré miren, por aquí fue donde empecé, si recuerdan bueno, entonces aquí, aquí de este punto yo les enseñé, les dije que acá estaba para acá quedaba el camino rumbo a Loma Linda es el que va allá entonces aquí es Parra y aquí es Parra, y acá instalados para regresar aquí a Terra Fría entonces amigos me despido saludos y bendiciones, donde quiera que se encuentren no olviden suscribirse a mi página, por favor en youtube como martínez-márquez entertainment nos vemos en el siguiente video, saludos y bendiciones gracias